Cuguete lanzador de pelota para perro Lanzador con diseño ergonómico Fácil de sujetar Elaborado con material resistente y duradero Para pelotas de 6 centímetros de diámetro Ideal para lograr lanzamientos más largos Ayuda a tu perro a ejercitar y mejorar su condición física Promueve una mayor interacción con tu mascota